Monata, Achechilanaca, Akaabi Ayala, Mark Pachataki Buenas noches, gracias por estar presente Sí, hoy creo que me quité un peso de encima porque es una responsabilidad muy grande Haber compartido ocho años en la directoría de la Feria Cantuta Y entregar a las mujeres creo que va a ser la mejor decisión que tomamos O ellos tomaron, entonces yo quiero agradecer más una vez por haber compartido con ustedes Aquellos buenos momentos en plena crisis económica, sobrevivimos Creo que Cantuta está más vivo que nunca, así que esperamos siempre ir para frente Una gestión histórica, una pandemia mundial Y la Plaza Cantuta tuvo que soportar ese tiempo de violencia Yo creo que sí, yo creo que sí porque fue un año muy difícil estos dos años Más enfrentamos creo que en esta crisis, creo que hicimos eventos más de lo normal Y por ese motivo me voy satisfecho haber cumplido con toda esa gente, con nuestra gente Porque Cantuta siempre va a ser única y la diferenciada porque tiene espacio para hacer deporte, folclore, gastronomía Entonces me voy feliz por haber ayudado a esta hermosa feria Porque es parte de mi familia, mi casa, porque llegué hace siete años Estoy ya saliendo como directora de ocho años, así que como feriante volveré para poder seguir trabajando en la Feria Cantuta Marcelo, ¿en qué situación dejas la Plaza Cantuta económicamente? ¿Hay deudas, no hay deudas? Contanos cómo están Económicamente dejamos una feria estable, sana, no tenemos ninguna dívida Creo que es la primera vez en esta Feria Cantuta Deja una institución establecida económicamente No tenemos ninguna deuda Sí, la feria está un poco decaída por esta cosa de pandemia Más creo que parte financiera Tuvimos un tesorero que administró muy bien nuestro poco recurso que entró Así que fue bien administrado, así que dejamos una feria sin ninguna deuda Creo que después de ocho, seis años dejamos una feria sin ninguna deuda ¿Qué recuerdo más elevante, más saliente se lleva con este término de mandato? Sería aquella decisión cuando uno toma haber juntado las dos a las citas Creo que ese es un recuerdo que no lo voy a olvidar Porque fue una decisión, tenías que tomar, la tomé Porque creo que, como digo, cuando te juntas La unión siempre hace fuerza Creo que esa parte fue la más difícil Pero también la más productiva Y la más, recuerdo que nunca voy a olvidar ¿Cómo ves a las mujeres Ocupando su espacio y el protagonismo para esta nueva gestión? Creo que las mujeres ya ganaron su lugar Le ganaron su lugar ya hace tiempo Pero hoy en día yo veo ese grupo de mujeres queriendo entrar a la feria Y yo me siento bien feliz Va a ser una onza para mí entregar a cualquiera de los dos que gane Creo que están capacitados para poder asumir la feria La responsabilidad de sí es mucho Y seguramente ellos también han debido pensar para poder entrar Porque no es fácil tomar una serie Pero yo confío en ellas Creo que las cosas van a dar todo cierto Yo soy muy agradecido por esta comunidad boliviana que me acolheu desde el principio Y terminar esta gestión sin dívidas O hacer una gestión sin dívidas Tanto en Alacitas, en Carnaval, en eventos, en día a día Y terminar la gestión con un saldo positivo O hacer una documentación en día Creo que es un sueño realizado La feira no termina, la continua La idea de hacer una directiva feminina Es una idea innovadora Para el empoderamiento de las mujeres Y es un futuro que todos quieren La mejoría de la propia feira Es una situación difícil futuramente Sí, son dos años con falta de una experiencia Pero que todo se aprende Y nosotros estamos aquí para ayudar Como sea posible